¡Hola a todos! Bienvenidamente bienvenidos al segundo resumen de noticias del mes. Para que sepan, vamos a informarles de muchas noticias muy reveladoras y de importancia si es que les gustan los títulos populares. Se han de estar preguntando de qué hablo. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! El Checklist Manga de lo que ya se pudo conseguir oficialmente esta semana fue Rosario Vampire 5, Rine 9, One Piece 33, Captain Tsubasa 8, Nisekoi 17, el tomo final de Sakamoto Desga, Soranoto Shimono 8, El estreno de Uzumaki, del cual ya tenemos la evaluación en el blog, Dragon Ball 30 e Imocho 6. ¿Quién adquirirá todas las novedades? Panini Comics comenzó a digitalizar sus títulos. Así es, la división de Panini ha comenzado a vender sus ediciones de manera online, a través de las diversas plataformas como App Store y Google Play. Lo relevante aquí es que aseguraron que su catálogo crecerá y con ello abarcar también sus ediciones de manga. ¿Qué les parece? Norma Editorial Manga de España solicitó a través de su página de Facebook diverso personal para su bolsa de trabajo. Y entre editores, redactores para el país español, también solicitaron un Product Manager para la Ciudad de México. Esto puede ser un indicio de que la editorial planee traer manga a nuestro país. Déjenos en los comentarios su opinión. En otras noticias, el manga de Toradora estrenará el tomo 8 en Japón. Y es noticia ya que desde hace dos años se había publicado el tomo 7. En México, Editorial Kamite es quien publica la obra, por lo que podremos ver este número pronto en el país. Se dice que el final de la serie llegará con el volumen número 10. ¡Ay, ay, ay, ay! Se presentó la portada del volumen 11 de Ximai Ma Uno Testament. Shenlong tiene una nueva figura por parte de Banpresto, el cual ya se encuentra en preventa. Salió a la venta la Weekly Shonen Magazine número 45, con el capítulo 228 de The Seven Deadly Sins. Ya se encuentra en preventa la figura de Xenobia de High School DXD Burn. También ya se encuentra disponible la Weekly Jom Jom número 46, que incluye el capítulo 145 de Tokyo Ghoulry, con páginas a color. En Japón, la tienda Anime colocó publicidad del anime Black Clover en sus escaleras. Se informó que el manga Seinseya Next Dimension tendrá un anuncio importante en los próximos días. Este es el vistazo de las novedades manga de la tercera semana de octubre. En el blog ya les tenemos las portadas mangas alusivas de noviembre. Editorial Panini estará y o está presente en estos eventos, ausente en la TNT de este mismo fin de semana. Yo soy Usagi-chan, nos vemos el miércoles. ¡Continuamos con las noticias! ¡Continuamos con las noticias! En el reciente número de la revista Betsuma de Suecia, se reveló que el manga Kimi Nito Doke de Karujo Shina llegará a su final en la edición de diciembre, que saldrá a la venta el 13 de noviembre en Japón. Para cerrar, la obra tendrá derecho a tener un capítulo más largo, a aparecer en portada y tener páginas a color. El tomo 30 recopilatorio y último será publicado a inicios de 2018. Junji Ito, autor de las más horríficas historias de manga, contará con la animación de sus más relevantes obras. Se informó que se estrenará en enero de 2018, con la adaptación de mangas como Suichi, Tommy y otras historias. 7 Diablo y Sins también tendrá anime para enero de 2018. Así lo reveló la página oficial de la serie. Esto, junto con una imagen que promociona la nueva temporada. Su fecha de emisión será el 6 del primer mes del año. En la descripción, les dejamos una vista previa. En Japón, salieron a la venta nuevos números manga. Blue Exorcist llegó a su tomo número 20, el cual tuvo ventas de más de 200.000 copias. Se prevé que podremos ver este tomo en México en marzo del próximo año. También, el manga Black Clover llega a su volumen 13. Este vendió más de 100.000 copias en su primera semana. No es una licencia que se publica en México, pero creemos probable que sea traído a nuestro país. ¿A ustedes les gustaría? Déjenlo en los comentarios. Y esto sería todo por esta semana. Los esperamos la siguiente ocasión con más noticias e información que surjan en torno al manga. ¡Esperamos que les haya gustado esta tanda de noticias! Y si fue así, no olviden dejar su manita arriba y compartir. Les recordamos que estos son los últimos días para participar por el box set que estamos sorteando junto con Panini Point Zona Rosa. El lunes anunciaremos al ganador. Siendo todo, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!